Saludo cordial, bienvenidos una vez más al Noti Magazine de la Facultad de Salud, TV Salud, feliz año nuevo 2022, estamos muy contentos de tenerlos de nuevo con nosotros y esperamos que sigamos viéndonos las caras en este programa de la Facultad. Hola, ¿cómo estás Kelly? ¿Cómo va todo? Hola Mateo, hola profesora, hola a todos nuestros televidentes, felices de estar en este primer programa del 2022. Así es y en este primer programa del 2022 vamos a hablar acerca de la calidad académica en los programas de la Facultad de Salud y en general de la Universidad del Valle y para ello tenemos una invitada muy especial, tenemos a la vicedecana académica de la Facultad de Salud, ella es la profesora Consuelo Burbano, profesora, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Profe, ahorita cuéntanos un poquito acerca de usted, háblenos de su formación, háblenos de lo que le gusta hacer, hobbies, ¿quién es la profesora Consuelo Burbano? Bueno, muchas gracias también por la invitación, la profesora Consuelo Burbano es enfermera, egresada orgullosamente de la Universidad del Valle con una maestría también en enfermería en la Universidad del Valle, algunos programas de formación continua en la Universidad Laval en Quebec, Canadá, otras en la Universidad de Rogers en New Jersey, todas que han fortalecido el aspecto profesional y académico. Soy profesora de la Escuela de Enfermería nombrada de tiempo completo desde el 2004. En esta escuela dicto la cátedra de cuidado crítico neurológico en posgrado y en pregrado en trauma en enfermería. Profe, ¿hace cuántos años está como vicedecana académica? Bueno, ya cumplimos ahora a principios de este mes de enero cuatro años, este último año ya en reelección del periodo del decano, el doctor Jesús Alberto Hernández Silva, y que generosamente tuvo la gentileza de nuevamente reelegirme como vicedecana académica. Bueno, profesora, ahorita vamos a tener la primera nota del año. ¿Cuál va a ser, Kelly? Claro que sí, Mateo. En nuestra primera nota de este primer programa del 2022, vamos a tener a la profesora Claudia Payán, que nos hablará de la importancia de que los programas académicos de nuestra Universidad del Valle tengan la autoevaluación y la acreditación de alta calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad plantea varios procesos, los cuales son muy importantes para todos los programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, y el primero de ellos es el proceso de autoevaluación. Ese proceso de autoevaluación les sirve a los programas académicos para identificar en qué estado se encuentran y ese qué estado se encuentran les permite conocer cuáles son sus fortalezas. A veces la cotidianidad hace que no identifiquemos qué cosas estamos haciendo bien para seguirlas replicando o para que esas buenas prácticas sirvan a otros programas académicos. Pero también esa autoevaluación sirve para identificar esas oportunidades de mejora, qué cosas no están funcionando también. Esto tiene que ver con esos lineamientos que están definidos por el Consejo Nacional de Acreditación que están planteados en los factores, en las características y en esos aspectos de evaluar. Nos permite identificar no solamente todos los procesos misionales, sino también reconocer la opinión de los estamentos en ese proceso de autoevaluación. Para los programas académicos de la Facultad de Salud, este proceso de autoevaluación ha sido y es muy importante porque les ha permitido identificar, como decía ahorita, esas fortalezas y esas oportunidades de mejora para poder llegar a consolidar un plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento hay un compromiso muy importante, tanto de la universidad como de la facultad, como de las escuelas y el mismo programa, para poder ajustar y poder cambiar y poder actualizar todo lo que el programa tiene que ver, ¿cierto? Para poder hacer esos programas académicos mucho más pertinentes, mucho más actualizados y poder responder a todas las expectativas de todos los estudiantes que requieren y que han venido participando dentro de él. Por lo tanto, ese plan de mejoramiento es muy importante porque nos lleva siempre a procesos de mejoramiento continuo en la universidad y de nuestros programas académicos de pregrado y de posgrado de nuestra Facultad de Salud. Y acabamos de escuchar a la directora de la DACA, quien también es profesora de la Escuela de Rehabilitación Humana. Ahora, profesora, hablemos acerca de cuáles son los pasos para poder tener el proceso de acreditación de un programa. ¿Qué se debía hacer? Bueno, la primera, tenemos que tener en cuenta el número de egresados del programa porque esta es una condición importante para poder tener elementos de autoevaluación, especialmente en lo que tiene que ver con la experiencia tanto de estudiantes, profesores y egresados de los programas. Entonces, una vez nosotros tengamos el número suficiente de egresados de un programa en oferta, entonces, lo primero, por supuesto, la unidad académica a la que pertenece el programa debe tomar la decisión de quererse presentar a un proceso de acreditación porque los estándares de autoevaluación también son muy rigurosos, muy exigentes comparados con los que se hacen normalmente para un proceso de renovación de registro calificado. Una vez la unidad académica lo define, entonces nosotros notificamos a la dirección de autoevaluación académica y a través de la misma al Ministerio de Educación, en este caso al Consejo Nacional de Acreditación, la disponibilidad y la disposición mejor para presentarnos a un proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. Profesor, entonces, a resumidas cuentas, podemos decir que cuando un programa es acreditado, este le da como un plus ante la sociedad, ante un país, ante la gente. Entonces, ¿cuál es la importancia de obtener esto? Bueno, en primer lugar, la importancia que tiene para... comencemos de manera interna, por los programas académicos. La importancia para nosotros es que empezamos a reconocernos que tenemos cosas valiosas de la calidad académica, pero también somos conscientes que tendríamos que algunos aspectos mejorarlos, fortalecerlos, pero hay que identificarlos. Uno, a través de lo que los profesores y los estudiantes nos pueden decir, otros lo que nos pueden decir los egresados, porque es un factor de medición bastante importante y también los empleadores. Entonces, eso es primero importante porque nos podemos reconocer lo que tenemos en la excelencia académica, pero de igual manera en los aspectos que tenemos que mejorar u otros que fortalecer y también, ¿por qué no mantener algunos? Listo, profe. Entonces, ahorita cuénteme cuántos y cuáles programas acreditados de alta calidad tiene la facultad. Bueno, la Facultad de Salud, es importante tener en cuenta que en este momento la Facultad de Salud cuenta con 62 programas académicos desde los tecnológicos, el programa de pregrado profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Sin embargo, de esos programas hay que tener en cuenta cuáles son los acreditables en el sentido que, como le comentaba, inicialmente necesitamos un número de egresados estándar para poder presentarnos a ellos. Y también porque el Consejo Nacional de Acreditaciones también establece unos estándares de cuáles son los programas o no acreditables. Entonces, con base en ello es que la Facultad de Salud en este momento de esos 62 programas académicos tiene 30 programas que pueden ser acreditables. De esos 30 programas, en este momento tenemos acreditados ya 26 programas de alta calidad. Los otros cuatro que están en el proceso de acreditación, estamos en el proceso de autoevaluación incluyendo un programa ya en este momento de segunda especialidad de posgrados clínicos porque iniciamos con los programas de pregrado, con un programa tecnológico como el de atención prehospitalaria, maestrías y algunos doctorados, pero la segunda de especialidades clínicas teniendo en cuenta los estándares, hasta el momento ya uno cumple el requisito y vamos a comenzar con ese proceso que aspiramos a tener un buen número importante de nuestros programas acreditados, de los acreditables. Claro, podemos decir que de los 30 acreditables ya 26 es casi la totalidad y eso habla muy bien de la Universidad del Valle y de la Facultad de Salud porque siempre se ha visto que la universidad tiene acreditaciones de alta calidad y tiene entonces programas de alta calidad. Así es, además esto es importante, tú me preguntabas para la sociedad qué es, porque eso también garantiza que todos los aspirantes a estudiar en nuestros programas de la Universidad del Valle tienen ya, digamos, por asegurado la alta calidad académica, eso representa no solamente en los planes de estudios, en los currículos que nosotros tenemos, sino también en la calidad de nuestros profesores y en el caso de la Facultad de Salud también de las instituciones con las cuales contamos con convenio de docencia de servicio que les permite a los estudiantes también tener unos escenarios de práctica de alta calidad para que puedan ser unos egresados importantes. Y hablando de alta calidad, nuestra siguiente nota es acerca de la alta calidad de la especialización de otorrinolaringología. La especialización en otorrinolaringología obtuvo la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional por un periodo de cuatro años. El jefe de la sección, profesor Jorge Holguín Ruiz, nos expresa su orgullo por este gran logro. Para nosotros es muy grato haber recibido la acreditación, es un gran, es grato y es mucho, con mucho orgullo recibir la acreditación de alta calidad en el programa de otorrinolaringología. Por sus diferentes características, es un programa líder a nivel nacional e internacional, con una formación de profesionales con un desempeño, alto desempeño, tanto en la docencia, la investigación, como en el servicio de otorrinolaringología. El trabajo ha sido continuo, no ha sido un solo momento, son múltiples momentos, mucho trabajo detrás de una acreditación. Es un programa que cada vez más se fortalece y gracias al trabajo de profesores para la acreditación de la doctora María Cecilia Osorio y el doctor José María Barreto, quienes lideraron este proceso y es muy importante resaltarlo porque fue un trabajo continuo al que hemos seguido, pues, en la actualidad, continuado ese trabajo. Tenemos Fortalezas, un programa de cuatro años con una alta formación en las diferentes áreas de la otología, senos paranasales, cabeza y cuello, laringe e investigación. Es un programa con muchas fortalezas, en este momento con unión con grupos de investigación y una producción académica de artículos científicos, por ejemplo, con el registro poblacional de cáncer de Cali, el trabajo con cáncer de laringe, cáncer de cabeza y cuello, con reciente publicación internacional en revistas de alto impacto. Proyectarnos hacia los egresados, hacia la proyección social, que queremos cada vez más fortalecerla. Seguir con la movilidad internacional, ya residentes recientemente han podido hacer esa movilidad con el apoyo de la Universidad del Decanato y seguir, pues, en la excelencia en en el servicio de otorrinolaringología de la Universidad del Valle, el cual se ha destacado por ya varias décadas por un liderazgo en esta área. Nuestras más sinceras felicitaciones por este gran logro de la especialización de otorrinolaringología, logro que ha sido reciente de este diciembre de 2021. Profesora Consuelo, cuéntenos por qué es importante estudiar un programa académico acreditar. Bueno, una de las razones importantes es porque los tanto estudiantes como profesores pueden realizar movilidad internacional también a otras universidades internacionales acreditadas. la Facultad de Salud cuenta con un número importante, con un promedio de 60 convenios a nivel internacional, UNASIA, Europa, Estados Unidos, América Latina, y son universidades de alto prestigio también internacional. Entonces, una de las exigencias de esas universidades es que también tanto estudiantes como profesores sean provenientes de universidades acreditadas, evaluadas de alta calidad. Entonces, el ir de una universidad y de un programa acreditado les da, digamos, les hace unas puertas más abiertas para que puedan hacer parte de fortalecer su formación en universidades acreditadas también de alta calidad, que también fortalece, por supuesto, la formación profesional o especializada de nuestros egresados. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esto estamos certificando que estamos yendo a universidades de alto nivel y también esas universidades están como asegurando de que vienen estudiantes de buenas universidades. Es correcto. Eso les permite también reconocernos, reconocer a las otras universidades la calidad de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Y no solo en la formación en sí mismo académica, sino también en la parte de investigación, porque también nos van a ver como una facultad y unos programas de interés para realizar investigación en salud y que tenga impacto social en los resultados de las investigaciones. Claro, importante ese ítem también, ¿no, Kelly? Claro que sí, profe. Muchas gracias. Y entonces ahora en nuestra siguiente nota vamos a ver ¿Cuál es la percepción de los estudiantes? ¿Cómo ven los estudiantes que la universidad se involucre en estos procesos de acreditación? Para nosotros como estudiantes es importante estar en un programa acreditado de alta calidad, ya que nos permite estar seguros de que vamos a potenciar y desarrollar todas nuestras capacidades, conocimientos y habilidades en torno a nuestra formación en el ámbito profesional, que a futuro tendremos un sello de calidad como egresados en nuestra formación profesional al presentarnos a las entidades a las que vamos a trabajar y que el programa académico está en todas las capacidades de brindarnos una formación integral, competente, actualizada y flexible, que se ajuste correctamente al entorno profesional en el que nos encontramos. El estudiar para mí en un programa de alta calidad significa un motivo de orgullo y satisfacción, teniendo en cuenta que esta acreditación de alta calidad es secundaria a una serie de factores dentro de las cuales encontramos la variedad de escenarios clínicos con el que tenemos o con el que contamos actualmente, lo cual nos permite a nosotros como residentes de esta especialidad interactuar con diferentes entornos sociales y de complejidad clínica. También nos permite trabajar de manera interdisciplinaria con otras áreas y especialidades afines. Tener en cuenta que la planta docente con la que contamos es altamente capacitada y diversa y la pertinencia del currículo que tenemos, digamos que es equivalente con el de otras instituciones de alta calidad, tanto a nivel nacional como internacional inclusive. Finalmente, pues el impacto que genera este programa a nivel regional está dado también por el grado de inserción que tienen nuestros egresados en diferentes instituciones a nivel del país, donde estos ejercen de una manera integral, ética y profesionalmente. Para mí es de gran satisfacción hacer parte de un programa tan comprometido con la calidad de sus estudiantes a nivel posgradual y también representa un gran compromiso a nivel personal en retribuirle al programa, digamos, esa calidad que ellos se han esforzado en proyectar hacia sus estudiantes. Igual considero que el programa va en la misma línea de todos los programas de la universidad, comprometidos con la calidad tanto de los estudiantes de pregrado como de posgrado. Para mí es de gran orgullo hacer parte de un programa tan comprometido y que logró alcanzar la acreditación de alta calidad. Y ahorita escuchamos las apreciaciones y las opiniones que tienen los estudiantes de la Facultad de Salud sobre qué les parece estudiar en un programa acreditado. Y vimos desde pregrado que fue bacteriología y laboratorio clínico, también una especialización clínica que fue la especialización que recientemente hablamos de otorrinolaringología y el programa doctorado en ciencias biomédicas. Vimos que cada uno de ellos hablaron sobre las oportunidades que se les brindan a ellos y pues que se sienten muy contentos de saber que están estudiando en un programa de calidad. Profe, ahorita hemos hablado de lo que ha sido la acreditación de alta calidad que da el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia, pero ¿hay otras acreditaciones internacionales? ¿La Facultad de Salud tiene pensado poder ofrecer o poder tener estas acreditaciones? Bueno, ya digamos que estamos avanzando en ese proceso en el 2021. De hecho, hacia el mes de mayo recibimos visita de pares evaluadores para la acreditación internacional MERCOSUR-ARCOSUR para los programas de odontología, enfermería, medicina y cirugía. Sabemos ya por el informe que nos llegó de esta institución con que los programas fueron muy bien evaluados por los pares académicos. Bueno, estamos esperando ya el resultado para en lo posible. Ojalá pronto podamos dar esta buena noticia a nuestra sociedad, a Colombia, a la comunidad vallecaucana, de la acreditación internacional de esos tres programas. Y por supuesto, estamos avanzando para otros programas que también cumplan las condiciones para presentarse a la acreditación internacional. Tengo entendido que pues estábamos en plena pandemia. ¿Cómo fue esta visita de pares en estos tres programas? Bueno, eso fue interesante porque digamos que esta visita se hizo de manera virtual pero no mermó absolutamente nada de las exigencias que el proceso tiene, la acreditación tiene. Y igual MERCOSUR-ARCOSUR nos envió unos estándares que debíamos cumplir para hacer esa visita internacional. No nos permitieron hacer grabaciones previas. Tenía que ser, ellos digamos, teníamos que tener una tecnología prevista para que de manera real, como si estuvieran haciendo la visita, los pares evaluadores, tanto en la Facultad de Salud, en la biblioteca, en todos los escenarios de práctica de nuestros estudiantes, un escenario por supuesto importante, los que tenemos al Hospital Universitario del Valle y con la colaboración de todo el talento humano, de todas las instituciones, que eso es también importante porque cuando las instituciones con las que tenemos el convenio también participan de estos procesos con agrado, reconociendo digamos que la importancia de estos programas y sobre todo reconociendo también la calidad académica, fue de manera casi real. O sea, eso no parecía que fuera una visita, digamos, mediada por la tecnología, por medios virtuales. Fueron siempre, digamos, con las cámaras y nos colaboraron mucho, por supuesto, a nivel institucional para que podamos en tiempo real hacer que los pares estén ahí en los escenarios donde querían estar, conociendo la biblioteca, lo que teníamos, los laboratorios de simulación clínica, bueno, en fin, las aulas de clase de nuestros estudiantes. Entonces, digamos que pudieron darse cuenta de lo que podíamos tener, brindar para nosotros tener programas de calidad. O sea, que esta fue una visita muy interesante porque, como te digo, no permitieron pregrabar absolutamente nada. Era en vivo. Claro, no, fue todo un reto, un reto que la Facultad de Salud pudo superar y pudo entonces tener a estos padres esta visita online de manera, pues, en vivo. En vivo y con todo el talento humano, como te digo, institucional de la Facultad de Salud, de las instituciones del convenio de docencia, servicio, estudiantes, profesores e egresados, con la camiseta puesta por la Facultad de Salud y sus programas académicos. Muy bien, hemos estado hablando acerca de los programas y de la importancia que tiene estar acreditado, pero la universidad como tal también tiene que una acreditación institucional que la Universidad del Valle lo tiene, pero estamos también, pues, en ese proceso de reacreditarnos. Entonces, tenemos una nota con el profesor jubilado Rodrigo Guerrero. Él también fue exrector y fue extecano de la Facultad de Salud. Así que vamos a ver lo que nos tiene por decir acerca de la importancia de esta acreditación institucional para las universidades. Este esfuerzo que se está haciendo de acreditación es fundamental para que la gente entienda y esté segura de que cuando se encuentra con un profesional que viene de una universidad acreditada, es un profesional idóneo que ha sufrido todo el procedimiento para capacitarse. La Universidad del Valle está acreditada por 10 años. Se le vence en el 2024, se le vence la acreditación que se le dio por un periodo de 10 años. Pero ya está haciendo, en este momento, está haciendo todos los procesos para certificarse nuevamente, ojalá por otros 10 años. Ese es el esfuerzo, la garantía que tiene la Universidad del Valle cuando se presenta, es decir, tenemos una universidad que cumple con los más estrictos parámetros para asegurar la calidad de sus egresados. La Universidad del Valle fue pionera en decir que la enfermedad no se da solamente en el ambiente hospitalario, que es donde normalmente se tratan o se forman los profesionales. Que la enfermedad se presenta en un contexto social y que es importante conocer la comunidad. Yo creo que esa dimensión social de la enfermedad, en esa dimensión social, la Universidad del Valle ha tenido un liderazgo nacional y mundial. Y es muy importante que los egresados nuestros tengan esa característica. De modo que eso es un plus. Además, son excelentes científicos, profesionales, expertos en matemáticas, a veces dicen que son bioingenieros más que médicos, porque se les hace mucho énfasis y muy grande en la ciencia básica. Pero tienen siempre esa visión social que es muy importante para la sociedad. Un saludo fraternal. Yo le digo, me siento egresado, orgulloso de haber salido egresado de la Universidad del Valle. Me ha servido muchísimo en mi vida personal y en mi vida profesional, tanto en el ambiente nacional, cuando estuve en Ascofame, presidente de Ascofame, como cuando me ha movido en ambientes internacionales. Ya tienen un reconocimiento mundial. La miran con respeto y con aprecio. Todos los que estamos vinculados a ello, estudiantes, profesores, subagresados, tenemos razones suficientes para ser orgullosos de esta formidable institución que tenemos en cambio. Bueno, esas eran las palabras del doctor Guerrero. Y pues le recordamos entonces a todos que esta acreditación institucional la tenemos hasta el 2024 y ya estamos en el reto de todo el proceso como la profesora Consuelo nos ha explicado y nos ha contado. Es un proceso dispendioso, pero que todos los actores de la universidad hemos aportado y hemos trabajado para los buenos resultados. Exacto. Esta reacreditación en la que estamos ya desde ya trabajando sería por otros 10 años más. Y pues estamos todos poniéndole todo el empeño para que esta pueda lograrse. Profe, muchas gracias En serio por venir, por contarnos acerca de la importancia que tienen los programas acreditados y cómo la Facultad de Salud es una de las facultades que más empeño le están poniendo a eso y muy orgullosos de ser parte de esta facultad. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Como tú lo mencionas, para nosotros es un gran orgullo y por supuesto un compromiso de estar permanentemente auto evaluándonos, auto reconociéndonos en todas aquellas cosas que hacemos en nuestra Facultad de Salud por la calidad académica, pero por supuesto también reconociendo todas aquellas cosas que debemos mejorar y comprometidos con los planes de mejora, que eso también es importante, porque siempre estamos dispuestos nuevamente a someternos a otras acreditaciones y lo importante de esto es mostrar los resultados de los planes de mejora que siempre tenemos de nuestros programas académicos. Alguien decía que acreditarse, entre comillas, era fácil, pero reacreditarse no tanto, porque ya una segunda acreditación es mucho más exigente. Tienes que demostrar que no solo has fortalecido lo bueno que tenías, sino que has mejorado aquellos aspectos que estaban comprometidos en los planes de mejora. Claro, y antes que se me olvide, hablamos de la acreditación, pero también es importante mencionar de los registros calificados de nuevos programas y la Facultad de Salud ha tenido muy buenas noticias para esto. Recientemente tuvimos entonces el registro calificado del doctorado en Ergonomía, que es el primero en el país y en Latinoamérica. Entonces es también un orgullo de la Facultad de Salud que la trabajaron las escuelas de salud pública y la Escuela de Rehabilitación Humana. Y Mateo, claro que sí, muy buenas noticias a ese trabajo constante y permanente, como lo mencionó la profesora Consuelo. Así es, hemos llegado entonces al final de nuestro programa, el primero del año. Esperamos que sigan muchos más, que nos sigan acompañando y de verdad, gracias por estar siempre sintonizados con el Notimagazín de la Facultad de Salud, TV Salud. Gracias.